El Sony Xperia S es uno de los teléfonos llamados a ser importantes en este 2012. Estamos ante un terminal de la nueva serie NXT que podrás reconocer perfectamente por su diseño, uno de los mejores que se pueden encontrar en el mercado. Destaca la barra transparente de la parte inferior que a simple vista parece táctil pero no lo es. El acabado del Sony Xperia S es exquisito, los conectores están protegidos y en mano es un teléfono muy cómodo de usar. Lástima que la carcasa trasera no se haya eliminado y construido el terminal de una sola pieza, pues sin posibilidad de usar tarjetas microSD y con la batería integrada solo sirve para insertar la tarjeta SIM. Al menos es muy sencilla de poner y quitar y se ve robusta. La pantalla con tecnología Bravia está perfectamente integrada en la carcasa, se ve bastante bien y tiene un tamaño que nos parece ideal para un teléfono inteligente, 4,3 pulgadas. La resolución alcanza los 720p. Del resto del teléfono hay que hablar de su procesador de doble núcleo, encargado de mover una versión de Android, la 2.3, que aunque aseguran que será actualizada la 4.0, no deja de ser una penalización para este terminal en el mercado actual. Otro de los puntos fuertes del Xperia S es su cámara de fotos, de 12 megapíxeles y de calidad contrastada, con botón físico exclusivo en el diseño. ¡Gracias! ¡Gracias! Por último, una de las cosas más interesantes de este terminal es el uso de los llamados Smart Tags, pequeñas etiquetas que podemos pegar en cualquier lugar o colgarlas y que cambian la configuración del teléfono o realizan determinadas opciones con solo pasar por delante suyo el teléfono, gracias a la tecnología NFC. ¡Gracias!